Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Scrib, el programa de cine, series y las bocas muy grandes. ¿Por qué ha cambiado el mundo? Pues el mundo ha cambiado por las palabras, por la gente que ve cosas, ve cosas en sus microscopios mentales y son capaces de transmitirlo, de dar hachazos a la realidad, de explicarnos esa transformación. Bueno, y vosotros diréis, ¿y esta pajita mental que se está haciendo esta señora esta mañana? Bueno, pues todo esto viene porque se estrena, se ha estrenado ya en Netflix la sexta temporada de Big Mouth, que es una serie de animación, ojo, de adultos, pero digo ojo de adultos porque es una serie que yo creo que hay que ver, bueno, juntos no, padres e hijos es mejor que no veáis juntos, pero, o madres e hijas, o todos juntos porque es muy íntima, es una serie de dos cómicos de Nick Kroll y Andrew Goldberg que empezó en la primera temporada en la vida, bueno, pues la adolescencia, el despertar sexual de los típicos niños judíos americanos y una de las grandes, yo creo que de los grandes atractivos y aciertos fue el monstruo de las hormonas, ¿no? Que es el monstruo que está todo el rato diciendo, hazte pajas, tírate esto, tírate esto, está tan bueno que me voy a desmayar. Bueno, a mí me parece que es una serie muy refrescante precisamente porque entra en esa otra, en la parte de atrás de la hiperintimidad. En esta sexta temporada, claro, sigue siendo bestia, ya no te impresiona tanto lo burra que es, sino lo que me parece muy tierno es la manera que tiene deber a los padres, a las madres, precisamente a esos adolescentes que todos fuimos, ¿no? Porque parece que a medida que vas cumpliendo años te vas quedando atrás esa torpeza adolescente y a mí me gusta mucho esta serie por conectar con esa fragilidad. Como veréis, hoy estamos del diván psicoanalítico y esa es nuestra propuesta. Hemos invitado a la script de hoy, a nuestro diván particular, a la creadora, a la cómica, a la bocazas maravillosa que es Lala Chus y a Paco León. Este pedazo, esta cabeza, estos rizos que nos muestran tantas cosas y que nos viene a hablar de su última película como actor que es No mires a los ojos. Así que tumbaos en el sofá porque ya empieza la script. Pues como os decíamos, recibimos a Paco León. ¿Qué tal, Paco? Muy bien. Bueno, te saludo de buenos días porque como grabamos los lunes por la mañana es un día así, es un momento curioso que yo creo que la gente luego nunca escucha el podcast ni lo ve por la mañana. No sé tú cómo te portas los lunes por la mañana, cómo te pillan normalmente. Pues yo a lo que me manden, según lo que haya en agenda, pero me cuesta. Hoy y esta mañana me ha costado como levantarme, estoy todavía un poco atontado. Bueno, es que además estás como de promoción, que es curiosa también esa parte de la vida. No sé, claro, los demás nos resulta difícil pensar. Estamos de promoción, promocionando una peli. ¿Tú cómo lo llevas? Pues tengo bastante callo en esto. Ya como me lo sé y lo disfruto, la verdad es que sí, intento disfrutarlo. Lo que hay que hacer a las fuerzas, como no te lo planteas, no hacerlo. Bueno, Paco es muy ejemplo porque tú eres de los que si entras en una habitación de hotel con el móvil no te importa. Tú has sido de los que has introducido un poco a los Santiago Segura y Almodóvar. Entiendes que la promoción forma parte de la peli y así, sin dolor. Sí, sí, sí. Hombre, claro. Es que aparte, aquí porque estoy de actor, pero las que hago yo como director y productor, para mí me parece una parte esencial, para mí forma parte de la obra en sí. Que también me expreso mucho con la campaña y con todo eso, ¿sabes? La promoción me parece que es… O sea, que no te importa explicarlo porque, por ejemplo, Haneke o Saura y gente que… Bueno, Haneke especialmente… Claro, estaba hablando de los buenos, buenos. Que de los buenos, buenos. Bueno, vamos a explicar de qué ha venido Paco, que ha venido a hablar de No mires a los ojos, que es una peli de Félix Viscarret basada en la novela de Millás, en la que tú haces de un carpintero que le dejan en paro y entonces en el último se mete en un armario y se queda vivir en una casa. Claro, es un papel que, como tú eres, no sé, nos pareces tan simpático, ¿por qué te metes en este armario, en esta peli? Pues yo agradezco mucho que me llamaran a mí, que pensaran en mí para hacer de Damián porque es un personaje efectivamente poco… que tiene muy poco que ver con las cosas que yo he hecho antes, que son personajes más extrovertidos, más allá de la comedia o no, pero son personajes simpáticos, extrovertidos y este es muy para adentro. Este es una persona casi gallega y que tiene una pedradita dada. Casi gallega me parece… Pero se entiende, ¿no? Una persona que tiene ahí una galleguez, ¿sabes? Que tiene algo para adentro y que tiene un… Bueno, ¿sabes lo que a mí me parece? A mí me parece que… Bueno, es un personaje que casi no habla, claro, porque está observando. Y en realidad yo a ti te percibo un poco como si fueras también casi gallego porque yo creo que tú… A mí me da la sensación de que tú eres un simpático… O sea, que dices… Modo simpático. Modo simpático, pero ¿tú eres simpático realmente? Yo puedo ser simpático, pero es verdad que lo he profesionalizado mucho porque yo soy tímido, de base. Y entonces, pues ya me he soltado y ya sé hacer el simpático y no se me nota. Pero lo normal, soy bastante más serio y cuando me meto para adentro, me meto para adentro también. O sea, que tú tienes unas horas al día de galleguez. Sí, sí, sí. ¿Y a ti te pasa como Almodóvar que se quejaba? Ya no, porque ya no… De que él ya no podía ver a la gente, él no podía observar. ¿A ti te pasa como te sientes tú de observar? Es verdad que eso se pierde. Cuando te miran a ti, tú ya no puedes mirar. Eso pasa. Pero yo me resisto. Yo me resisto y me gusta sentarme en un sitio a ver, aunque me den el coñazo. Y después también me ayuda a llevar bien esto de la fama, de que te pidan foto todo el tiempo, porque después me gusta la gente. Entonces cada uno viene con su… ¿Y les das un poquito de rollo? Sí, bueno, a veces. Pero me gusta como vienen, ¿sabes? Ver a la gente… Sí, me gusta la gente en general. O sea, que eso te salva. Sí. Te salva del… Bueno, por eso esta película a mí me parece que es muy milagrosa, que tú eres… Que hasta físicamente no eres nada guapo. O sea… No, 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 lo has explicado muy bien. O sea… Hijo, no quería ofenderte. No, no, no. En absoluto me ofende, pero yo también flipé ayer de que la gente me decía… Es que se han pasado con la prótesis de barriga. Digo, no hay prótesis, es mi barriga. La gente pensaba que me había puesto algo. Pero ¿cómo podías tener tú esa barriga? Pues sacándola. Hay muchas cosas elásticas en la vida y la cintura es de lo que más. Pero tú actuar con la tripa afuera me parece… Que va… Es más cuestión de relajar que de otra cosa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y de postura. Te pones… ¿Sabes? De repente hay algo como de postura. Oye, ¿y tú qué aprendes de…? O sea, tú en este rodaje, ¿tú qué aprendes? Yo me… Me gustó mucho hacer este personaje también… Que está todo el rato metido en un armario. Sí, mirando. Durante dos semanas estuvimos solo grabando escuchas. O sea, la cámara mirándome a mí, yo callado y yo escuchando cosas. Dos semanas. Era de volverte loco. Y tenías que matizar mucho a construir en pequeñito. En eso yo creo que es lo que aprendí mucho o ejercité en esta película. ¿Y qué tal? ¿Y con Millás has hablado? Sí. ¿Y a Millás qué le pareces? Le encanta la película. Nos da mucho orgullo. O sea, porque claro, al jefe de todo esto, que es un autor, te verifique, te dé el visto bueno. Pero lo ha visto como cinco veces. Es súper fan de la película. Le gusta la película. No era fácil. Bueno, te diré que yo creo que la película tiene momentos… O sea, es capaz de adelantar eventos que el libro le cuesta más. Claro, él lo explicaba muy bien en la rueda de prensa y decía que normalmente la narración de una película tiene más que ver con un relato corto que con una novela. Y que el ejercicio que han hecho Félix Vizcarret, de jibarizar la novela y convertirla en una película, ha estado muy bien porque no ha perdido nada de ninguna viga maestra, ¿sabes? Sino que está un poco la esencia, que no es fácil y todo el imaginario con toda esta superposición de realidades con las que trabaja Millás, que es muy surrealista y un poco… que tiene humor, que tiene absurdo, que tiene… ¿Y esta película la hiciste antes que Rainbow? No, durante. ¿Durante? Digo durante. O sea, después de rodar Rainbow… No me acuerdo. Pero bueno, entonces… Estoy perdiendo la cabeza. Creo que era después de rodar Rainbow y antes de montarla o algo así, sí. O sea, qué lío mental, ¿no? Sí, pero a mí me refresca mucho cuando estoy de director, de repente ponerte de actor, está muy bien porque los directores sufren mucho. ¿Tú sufres mucho? Sí. Depende todo de ti. Está todo el mundo ahí, 300 personas diciendo, ¿qué hacemos? Y tú allí un poco pastoreando todo, ¿sabes? Y de actores, ¿qué digo? ¿Dónde me pongo? Entonces tú tienes tu parcela, mucha responsabilidad, pero muy concreta. A mí me impresionó que J. Bayona decía que cuando hizo el orfanato tuvo un problema de déficit de sueño horroroso, que no se encontraba nada bien porque estaba tan cansado que siempre le quitaba horas al sueño y que ahora ya decide no comer, pero dormir. Tú como director, ¿cómo estás? Yo tengo una bendición genética que es que yo puedo dormir en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier problema. ¿De verdad? Yo me cierro los ojos y me quedo callado y en menos de un minuto hago yup y como los ordenadores que es el modo yup, me desconecto. Pero es que tú eres muy Damian entonces. Sí. ¿Damian es el personaje? Mucho más de lo que… sí, sí, fíjate. Y eres ordenado porque este es un personaje, como había una película de Hierro 3 de un ladrón que se metía en las casas a ordenar, que yo siempre digo, por favor, que entre en mi armario. Que me organice. Que me organice. ¿Tú eres ordenado? No, no tanto. A veces necesito, a veces un poco de orden. ¿O sea, tienes los armarios ordenados? No, no, no. Ah, bueno. O sea, me esfuerzo mucho en hacerlo y ahora tengo ese proyecto de ordenar ese armario. Yo nunca he conseguido. De aquí a Navidad lo consiguió. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿eres capaz de quedarte una tarde y decir, me quedo en casa? Ordenando el armario. ¿Tú lo haces? No. No, quiero hacerlo, pero lo voy a conseguir, un día lo haré. Eso me… Lo necesito. Sí, yo necesitaría un taller de orden. Sabes que hay, ¿no? Ya, pero no me gusta que me den talleres. Ya. ¿A ti? Yo no me importa, ¿eh? ¿No? ¿Sabes? Sí, sí, tiene algo que decir. Pero es raro que te venga alguien a tu casa a decirte, no, mira, los jerseys ahí. No, debes ponerse. Nosotros sabríamos. Si tuviéramos el tiempo y las ganas, sabríamos, creo. Bueno, hablemos de Rainbow porque es una película que está en Netflix, que es una fumada. Sí, sí. ¿No es nada gallega? No es nada gallega, no. Es más valenciana. ¿Qué mamba? No me parece nada valenciana. A mí me parece manchega. Sí. Claro. Ah, por la sequedad. Sí, ahí es quijotesca, es verdad. ¿Y por qué dices que es valenciana? O sea, Rainbow es… No, valenciana por la mezcla, porque en Valencia gusta mucho la mezcla de cosas. Ah, eso sí. Las paellas, las fallas, hay como mucha mezcla de cosas. Y en Rainbow es verdad que hay mucha, la mezcla es una razón de ser. Y tú necesitabas hacer un cuento infantil como es Rainbow. Sí, me parecía bien tener una estructura de un cuento infantil, pero que los cuentos tienen una estructura muy sencilla, pero también que son como metáforas de muchas cosas. Y Rainbow, digo Rainbow, el mago de Oz… Que está basado, que es como la inspiración. Claro, la inspiración, el mago de Oz es un cuento contemporáneo que me parecía muy guay porque es una protagonista femenina, que es un líder de cuatro desclasados y cuatro marginados y que no tiene príncipe ni nadie que le salve, ni historia de amor, sino que es una historia de autoconocimiento y de diversidad y de… me parecía como guay, me gusta ese cuento. A mí, antes te comentaba que lo que me gusta de Rainbow es que sea una historia de padre e hija. Que me parece… ¿Por qué hay pocas? ¿Qué pasa con las relaciones padres-hijas? ¿Por qué? O sea, hay poca representación. Para mí era una de estas… Yo tengo una hija de 12 años y ella ha sido muy inspiradora de esta película, creo que se la ha hecho a ella un poco. Joder, y no es un poco… A mí me parece muy… Tú no resultas un poco demasiado… Ocupas demasiado espacio como padre, eres demasiado brillante. ¿Para ella? Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo que para ella? O sea, no. No, no, no. ¿Qué vas? Y los hijos son… Dicen, ay, calla, papá, que me das vergüenza. Yo me pongo a cantar por la calle y me dice, cállate, por Dios, ¿sabes? Está como… Bueno, no sé, no sé si llegará un momento… Pero creo que no, que ella está… Que yo como padre soy normal, que no… O sea, eres un padre de come verdura. Sí, aparte… Sí, claro. Digo que no solo soy yo, también que hay un contexto, que la tita María también sale en la tele, que la abuela sale en Macachef, que el tito Eduardo Casanova y su hermano es actor, y su madre, y todo el mundo hace cosas. O sea, que de repente es como que te dedicas a carpintero y es lo mismo. A lo mejor ella se dedica a carpintera y dice, déjame en paz. Pues no sé, a lo mejor… Bueno. No, Rainbow me parece que es eso, es un viaje bastante sanador para todos, menos lo de la fiesta, que ha herido a mucha gente por no salir en esa… Siempre pasa, ¿eh? O sea, cuando… Yo me acuerdo, no sé qué película de Almodóvar también había, cantaban un cucurrucucú. Sí, sí, sí. Y la gente que no salía se cabreó muchísimo. Pues es durísimo un rodaje. Esa fiesta duró tres noches consecutivas, o sea, durmiendo por el día, pero eran noches bastante frías y fue durísimo. La gente que estuvo, no te creas tú que lo pasó bien, ¿eh? Ah, ¿no? Parece que es una fiesta, pero un rodaje no… Ni siquiera los rodajes de fiestas son fiestas de verdad. O sea, que te dijeron que no volvieras a llamarles. No, había gente que solamente estaba un día porque no podían aguantar, pero son horas. ¿Y frío? Claro, tú te dices, no, de la convocatoria es de ocho a ocho, de la mañana. Tres noches seguidas, en plan, oye… ¿Y tú? Joder, entonces es que lo de ser director es una cosa horrible. Bueno, es sacrificada, sí. O sea, ¿qué es lo que tú… el placer… o sea, ¿cuál es el placer máximo que sacas tú siendo director? Para mí es en la fiesta del estreno. Es todo el… el objetivo es para hacer una fiesta gorda. Y estás ya totalmente ahí relajado. Es lo único que me da norte. O sea, yo estoy ahí diciendo, bueno, pero después vamos a hacer un fiestón, todo merecerá la pena, ¿sabes? Y efectivamente tuvimos un fiestón. Bueno, que salió la foto esa en la que estabas con una prótesis. Sí, me puse una nariz así de falsa. Y tú crees que eso va a cambiar. A mí me da un poco de miedo. La gente habla el otro día en una conversación, hablaban lo del metaverse y no sé qué y tal, y yo pensaba, ¿pero eso será verdad? ¿Tú te crees que estarás metido en ese mundo de otro… Pues ya estamos. ¿Sí? Yo creo que sí. Es mucho. O sea, digo, tenemos la cosa analógica, física, pero después la gente está virtualmente en sitio. Mira, toda esta gente está con móviles, está todo el mundo, está en otras realidades, están en redes sociales y van a ver los más aparatos. Ahora tenemos una pantallita, pero hay gafas, hay cosas que te transportan. Y ir a los museos va a ser, me voy a ir al museo de no sé qué y me voy a viajar. La gente está vendiendo ya cosas virtuales, ¿sabes? Como de… Voy a invertir en la giralda virtual para ir a verla. ¿Y lo entiendes eso? Sí. Pues sí, ya está pasando. Yo creo que está pasando un poco, ¿eh? Pues a mí eso me descabala. No lo acabo de… Me cuesta… Pero también se va, creo que también se va a revalorizar mucho lo físico, lo de verdad. Digo que no tiene nada que ver… Pues mira, lo que tú quieres es la fiesta de verdad. Claro, yo quiero una fiesta de verdad. Es muy difícil tener esas experiencias, ¿sabes? De tan completas como una fiesta. Virtualmente no es lo mismo. Y tú vives mucho con curiosidad ese mundo. Tú, por ejemplo, Instagram lo utilizas mirando, no solamente que te miren, sino mirando. Sí, sí. Sobre todo mirando. O sea, tú miras. Claro, claro. Yo todos los castings lo hago por Instagram, a toda la gente. Y hay muchísima gente que admiro de hace tiempo por Instagram y que he podido contar con ellos y colaboraciones. Es muy fácil. O sea, ¿te gusta? Eso es lo que me sorprende. No, no es así. Es un inmediato. Tú ves el trabajo de alguien… Vamos, a Debbie Mazar la encontré yo por Instagram para hacer de Abagander. Dije, esta es… ¿De verdad? La estuve stalkeando y mirando así durante meses para ver quién era. Es maravillosa. Y de repente diciendo, esta es guay. Esta persona es guay. Me cae bien. Me gusta. Se conoce mucho a la gente. Yo siempre me acuerdo de Art de Madrid, que fue hace cuatro años porque mi perra se llama Abba. Ah, sí. Precisamente por… Estamos viendo la foto que estás con Mauricio. Mauricio Catalán, sí. Ahí lo conocí hace poco y de… También es un… Bueno, no, por Instagram le sigo, pero no lo conocía de Instagram. Lo conocía de otras cosas. ¿Y qué es lo que te gusta de él? Pues está… Es un genio. Es un genio. Lo ubicas un poco, es un artista práctico. Sí, sí. Este lo vi en Arco, ¿no? Que no había una instalación suya de un plátano con una… Bueno, sí. Esa fue muy polémica. Pero tiene obra muy increíble. Tiene una escultura hiperrealista de Juan Pablo II encima de un meteorito. Ostras, sí que es potente, ¿eh? Es muy fuerte. Es muy guay. Y tiene uno… Enfrente del Banco Nacional y de la Bolsa, en Italia, tiene una escultura haciendo una peineta así como un dedo gigante. O sea, que estamos en el momento… Es que, claro, yo te miro y digo, ¿qué persona…? Porque yo creo que tú… Yo a ti te percibí empezando como… Un poquito como rarito, ¿no? Porque… Sí, puede ser. Si lo dices en plan bueno, me parece bien. No, siempre es bueno ser rarito, ¿no? Y luego has evolucionado hacia guapo y listo. Ah, mira. Yo creo que sí. O sea, es… Es buena mezcla, claro. Y sobre todo si tiene esa tendencia. Es una tendencia… Realmente, no sé si me va a decir algo. No, no, no. Como hay gente y me pegan… No, no. O sea, me parece que has hecho una… Rarito, guapo, listo. Guapo, listo, pero siempre manteniendo ese… Ese rarito. Ese rarito dentro que te hace ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la base, sí, sí. Sí. O sea, yo te encuentro como más poroso que Almodóvar, por ejemplo. No sé si tú cómo te ves. Bueno, es que Pedro también se ha construido mucho y se ha construido mucho, claro. Pero a mí me gustaría deconstruirme. No sé, creo que la evolución puede ser también a quitarte máscaras y quedarte un poquito más… Defender un poco lo que uno es. Y yo siempre he sido un poquito friki, sí. Sí, pero sí, un friki sin imponerte a los demás. Es porque a veces los frikis a mí me parece que se imponen mucho a los demás. Ah, sí. Son un poco haters. Ya. Chulean de frikismo, ¿no? Sí, sí. Hay como una petulancia en el frikismo. O sea, yo ahí… No sé si luego tú dentro serás un arrogante tremendo, pero no lo pareces. No, no. Yo soy más vanidoso. Yo quiero… ¿Ah, sí? Sí, pero no soy soberbio. No me creo yo más que nadie. Lo que quiero es que me quieran, que me quiera todo el mundo, pero no me creo yo más que nadie. Hay una cosa, claro. Yo me acuerdo, es que tú cumples 10 años como director. Yo creo que fue Carmina Horrevienta hace 10 años con el tuit este que lo sacaste en Filmin y se montó la de San Quintín. Uy, qué guay ese tuit. Eso fue súper heavy y no sé, ¿desde entonces de dónde sacaste esa intuición? ¿Lo habéis usado alguna vez, Filmin, en el tuit? ¿Conocéis Filmin? Es que esto hace 10 años… Claro, hace 10 años. …nadie daba un duro porque la gente pagara por ver contenido audiovisual. Todo el mundo por 1,90 en internet. ¿Lo compraríais? Después del abrumador estudio de mercado de ayer, me pongo en manos de la hora. A ver qué consigo. Ya os contaré. Esto fue… Fue muy fuerte. Fue mágico porque yo no sabía, no sabía si estrenarlo convencional, ahí con una historia entera. Entonces, hice este un domingo, me acuerdo perfectamente, y empezó a vibrar el teléfono. Empezaba a llegar como mil respuestas a la hora. Yo leyendo contestaciones, era increíble. O sea, vivo en Almería, tengo que recorrer 300 kilómetros para ver una película decente de estreno. Sí, tengo cinco hijos. La última vez que fui al cine fue a ver Ete, el extraterrestre. Vivo en México, Veracruz. Aquí también se podrá ver Carmina. Y decía, guau, es que hay un montón de gente que iría al cine o que estaría dispuesta a ver mi película. O las películas, sí que no. ¿Y no te perturbó todo lo que se generó? Porque además yo creo que esa fue la época, no sé, yo creo que era, bueno, era la época también, Alex de la Iglesia también la había montado como presidente de la academia, que dijo aquello de que… Es que ahí en ese momento solo había piratería. Claro. Y la única medida que había para proteger al cine era meter en la cárcel y amenazar con… Si descargas películas ilegales, eres muy malo. Sí, tenía la sensación de que podían venir a detenerte si descargabas películas. Y yo decía, digo, pero es que hay que hacerlo accesible, ¿sabes? Yo creo que la cultura hay que hacerla accesible y en eso tendríamos que estar todo y las instituciones más. ¿Pero tú eres consciente que podías ser presidente de Coca-Cola? ¿Quién, yo? ¿Tú? O sea, esa cabeza. Es una cabeza como que… O sea, esto luego ha dado muchísima pasta. Ha hundido a otros, ¿eh? Sí, pero no tanto. Es que, no sé, creo que es lo que viene. Es estar permeable un poco a lo que viene. Si esto está pasando, está pasando. Creo que es verdad que las salas están muy jodidas porque la gente va menos a la sala. Pero la convivencia es así. Yo creo que ahora es cuando más ficción se ve. Y tú, como la gente, Paco León va a las salas. ¿Has visto tú últimamente alguna película en salas? Sí. ¿Cuál? La última que fui a ver fue a ver Rainbow porque era un pase de… Pero… No se acuerda. El documental de David Bowie, como que no. Ah, sí, sí, que lo tienen. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo voy bastante a las salas. Me gusta y también veo películas en las plataformas. Pero, ¿qué tipo de espectador eres tú? Porque a mí, a veces, entrevistando a cineastas y gente del cine, veo que a veces ven poco. ¿Sí? Sí. Tú eres muy devorador. No, no, no tanto. No soy muy cinéfilo y soy bastante omnívoro. Y ahora aquí, en esta época, también me interesa mucho ver cosas de compañeros. Porque hay muchísimos compañeros de cine de aquí que van a estar en Los Goya y que van a estar en… Entonces, el cine de temporada, me gusta verlo y saber qué se está haciendo. ¿Y de esta temporada? He visto Asbestas, que me pareció impresionante, preciosa película. La de Juan, Diego, la de Boto… En Los Márgenes. En Los Márgenes. A parte de Los Cinco Lobitos. El agua. Me encantó también. O sea, que te lo has visto todo para Los Goya. No, todo. No. Es que hay muchísimas. Hay que ver. Pero sí, sí. Me gusta verlo. ¿Y tú cómo te recuerdas de Chaval viendo cosas? Es que, claro, ¿tú trabajabas muy pronto? Bueno, muy pronto. Yo empecé, sí. Yo con 15, 16 años ya estaba trabajando en teatro y cosas así, hippies. Pero… Me gusta lo de hippies. Hippies. Hombre, hacíamos teatro de calle. ¿Hacías teatro de calle a los 15? Zancos. No. Yo iba con zancos y hacía el vestuario, lo hacía todo, ¿sabes? Esto de… Pero tú te das cuenta que la gente como tú nos da complejo a los demás. Porque yo a los 15 estaba viendo aplauso. O sea, yo estaba, pues, gochamente tomando, haciendo merendolas y cociendo cosas así. Bueno, yo también, ¿eh? Pero también iba a los cursos de teatro y quería ser actor y entonces… Pero ¿y desde cuándo quieres ser actor? ¿Cómo uno puede…? Desde los cuatro. Yo siempre. Desde muy pequeño. ¿Sí? ¿Pero por qué? No sé. Que era lo que yo pensaba que era ser actor a los cuatro o cinco años. O sea, que para ti el éxito no es ser presidente… O sea, ahora te dicen, ex presidente de Coca-Cola. Hipermillonario. Uy, qué mal. O sea, el marrón, vamos. ¿No te gustaría nada? ¿Presidente de Coca-Cola? Bueno, no sé. Lo digo porque es alguien que estaría forrado, ¿no? O sea, a ti eso no te preocupa. No. El dinero no es un objetivo. Eso no es… Para nada. Y entonces ahora mismo, o sea, tú dirías, ¿qué otra vida podía haber tenido tú? O sea, porque me pareces como muy… Es que yo creo que nace un poco la vocación de la incomodidad de ser uno mismo. Yo quería ser actor porque no quería ser yo. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Total. Yo me veía ahí como… Ay, no sé. Me gustaría ser otras… Veo otras… Me gustaría ser otras personas. Y en eso consiste la profesión, ¿no? De hacer otras… Ser otros personajes, ser… Disfrazarme. A mí me gustaba mucho taparme, ¿no? Y entrar y salir en la vida de los demás no es duro. O sea, porque llega un momento en el que tú sales y eres tú mismo. Hostia, a mí me parece muy guay porque es como de… Te dan una vida sola. Y entonces de repente te dan… Ah, te dan una vida, pero si utilizas la transmutación, el multiverso puede ser… También puedes tener varias vidas en una. Y para mí eso es ser actor. Pero tú eso te lo crees de verdad. Yo pienso… Sí, yo lo siento así. Y cuando eres director eres todos los personajes, que es otra manera de vivir otras vidas, no sé. Y no hay la sensación de que esos directores… Porque luego los directores no siempre tienen buena fama, Paco. Yo no sé si tú eres un director majo o eres un poco cabroncete. Soy majo. Todo el mundo quiere trabajar conmigo, yo no sé. Pero todo el mundo quiere trabajar conmigo y se corre la voz de que soy majo. Se ha corrido la voz de que yo soy majo y no grito y trato bien a la gente. ¿Y a quién te gustaría dirigir que sea así como súper distante para ti? Es que me gustaría dirigir a la gente que es como cercana, porque yo después… Pues me gusta mucho, admiro muchísimo a Isabelle Huppert, pero yo me da corte. Bueno, Isabelle Huppert es súper mala persona. Es que me lo imagino. Pero no te puedes hacer idea. Pero bueno, eso dicen de la Maura y yo he flipado. Es verdad, que en Rainbow están las cármenes, la Maura y la Machi. ¿De Carmen Maura dicen que es mala gente? Tiene mala uva. Carmen Maura puede ser puñetera si tú la pillas ahí. Lo que pasa es que Carmen Maura tiene ya muchos tiros dados y ella tiene poca tolerancia a la mediocridad, digamos. Entonces, de repente puede ser, pero también se entrega y cuando ve cosas guays le gusta y yo he tenido el privilegio de dirigirla con mucha entrega. Hay una cosa preciosa que dice Alex de la iglesia de Carmen Maura que es como un supermercado. Eso es lo que quieras. Para mí es la sensación de tener un piano de estos, de un Stenwick, de decir, hostia, qué guay. Y que suena todo, donde lo quieras, suena todo bien, todo te lo crees, todo bien. Pero hay una cosa de las cármenes que en Rainbow las entrevistas le decían que ellas nunca jamás querrían ser directoras. Porque hay gente que solamente quiere ser actor. Sí, lo respeto. Sí, lo respeto. Y ellas son verdaderamente muy actrices en el sentido de se entregan de Úsame y su único objetivo durante el rodaje es ver, me lo decía la Maura, yo vivo para conseguir esa mirada que sé, que encuentro en los directores, que eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quiero, de satisfacer al director, de ver cuando dices, sí, eso es, eso es lo que quiero. Que eres perfecto, ¿eh? ¿El qué? Tú eres perfecto. Sí, claro. No, yo creo que tienes una máscara. No, luego te cuento ahora, quitamos los micros y te cuento un par de cosas. Es que eres demasiado perfecto. Bueno, dinos qué estás viendo ahora mismo para que la gente, a ver si puede tocar algo de Paco León, de su perfección. ¿Qué estás viendo? ¿Viendo de qué? De series, de series. Estoy deseando ver la nueva de Guay Lotus. ¿Habéis visto la primera? Sí, sí. Pues estuve en Los Ángeles, que me invitaron a una fiesta con Lady Gaga y estuve antes de ayer. Ah, pero si es que yo pensaba que la foto esa de Lady Gaga era mentira, que estaba Milena. No, parece de cera, ¿verdad? Parece de cera, macho. Parece del museo. De verdad, buscadla en Instagram. Que yo digo, Pina, ¿se han ido a un museico cutre? Ay, perdóname. Bueno, es que no, no. Estuvimos en Los Ángeles con Lady Gaga y con la actriz de Guay Lotus, la Alexandra… ¿Te coges un avión para ir a Los Ángeles a una fiesta? Sí. Bueno, me lo pagan, claro. Ah, ¿te invitan? Bueno, pues… No, no, pero sí, sí. Fue muy guay y conocí a esta actriz de Guay Lotus, que es una serie increíble. Pues ya han estrenado… Bueno, no, es que ya tengo los de screeners, pero no, te los puedo pasar. Ah, sí, tú ya las… Yo los tengo, pero todavía no los he visto porque me tenía que preparar tu entrevista. Tengo muchas ganas. La única que sigue de una temporada a otra es Jennifer Kulish, creo que se llama. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ay, sí, yo me tiraría ahí hablando… Oye, no, es que eres muy guay porque tienes muchas, muchas cajitas. ¿Sabes? O sea, eres como una cómoda con muchas cajitas. Pues está bien, porque nosotros nos vemos tanto y yo hago tanta promo que ir sacando cajitas… O sea, me parece como que… O sea, tengo la sensación siempre de que estás poniéndonos una máscara, por eso. Pero claro, como tú también eres como muy Antonia, es el personaje aquel del agrado de que lo falso es verdad. Claro. Entonces, no sé, yo siempre tengo la sensación de que me estás tangando. No, 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 yo… O sea, ¿qué desayunas? Yo pues un bocadillo de jamón. Un café con leche. ¿Pero un café? ¿Pan blanco? Intento que sea de cereales y tal, porque el pan blanco me hincha mucho la barriga. O sea, que no tienes intolerancias. Creo que… Bueno, estoy ahora mismo viendo que con menos pan blanco y con menos lactosa y tal se me hincha la barriga. Estás convirtiéndote en el mundo intolerante. Eso ya de eso a ser un pesado, hay nada, ¿eh? Ya, pero es que, tía, si te da peos una cosa, pues no te la tomes. ¿No te parece? ¿Eso te parece intolerante? A mí me parece que la gente intolerante es muy pesada. Yo no soy nada tolerante, pero me gusta saber lo que me gusta y lo que me conviene que sea lo mismo. Me gusta y lo que me conviene. Es que eres tan listo que no vas a dejar porque me estoy atribuyando contigo. O sea, si hay cosas como la gente, las relaciones y todo en la vida… Lo que me gusta y lo que me conviene es que… Lo que te sienta bien, pues me gusta a ti. Mira, he tenido que dejar el vino. Y a mí la leche sin lactosa, que me sientan bien, pues me gusta, porque me sienta mejor. Bueno, fíjate, iba a recomendar que fueran a ver a Paco León en Los Márgenes, pero no. Es a Paco León, no mires a los ojos. Una adaptación de una novela de Juan José Millás, muy difícil de adaptar. Muy difícil. Y hay mucha gente muy fan de Millás que creo que va a ver a Millás en esta película. Bueno, a mí me parece que me gusta más que la novela. Eso no se lo dirían Millás jamás. Bueno, es que lo dijo incluso en la rueda de prensa de Valladolid. Es que… Sí, lo dijo un poco así. Oye, ¿y tú esperas Goya o nominación de Goya? Calla, calla. ¿Por qué calla, calla? ¿Tú tienes nominaciones? Calla, calla, tonta. Ay, calla, calla. No, no, no. ¿Qué va? Bueno, tengo de director novel. Ah, por Carmina. Sí, pero no me lo dieron. Se lo dieron al de Tadeos Jones. Y mi madre cogió un cabreo. Bueno, imagínate. Menos mal que tienes a tu madre para que diga las cosas de verdad. Mi madre la entrevistaron y dijo… Bueno, porque estábamos nominados esa vez los tres. Mi hermana, mi madre y yo. Eso muy pocas veces ha pasado. Muy pocas veces. No nos llevaron, no nos llevamos nada. Y le entrevistaron los del país. Le decía, ¿qué tal, Carmina? ¿Cómo ha vivido esta entrega de los Goya? Dijo, esto es mucho moco para tan poco pavo. Tiene toda la razón. Y fue un gran resumen. Luego me tienes, por favor, tienes que decir on the record. Estábamos antes hablando de madres. De que tu madre sigue fumando, como en Carmina. Sí, sí, él no parará. Porque dice que no quiere morir sana. Claro, dice, yo no voy a morir sana. Digo, ya, pero es que vas a tener mala vida. Dice, no, yo en cuanto… Digo, el día que me toque voy a hacer boom, un reventón y al carajo la Carmina. Digo, bueno, ya, ojalá. Ojalá sea así, pero la gente se pone mala y vive mal y tal. No, no. ¿Y tú no fumas? Yo estoy todo el tiempo dejando de fumar porque soy… ¿Y bebes? No, ocasionalmente. Ocasionalmente. Bueno, vamos a dejarlo porque yo ya tiendo a entrar en unos cajones que evidentemente no tal. No mires a los ojos, Paco León, que de verdad, yo hago campaña para que estés en los Goya porque me parece que haces un personaje maravilloso, pero que tu madre luego… Chica, ya sabes cómo son los Goya. No, 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 pero está bien porque esto, como yo soy un cómico y aquí hago como de raro y tal, es un cambio de registro y claro, sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, pues… Te apoyo en esa campaña. Pues muchas gracias por haber estado en la script porque has estado muy simpático y hemos abierto cajoncillos. Pues seguiremos abriendo. ¿Cuál es la siguiente que vamos a abrir, tu próximo proyecto? Me queda una que hacer, que es una película que hicimos con Ernesto Alterio, Maridos, una comedia de… Anda, que debes tener una piscina tú de la bomba, ¿eh? ¿Eh? ¿Una piscina? Claro, pienso, pues trabajas… ¿Tienes piscina de perros? De una toy. No me lo creo. Tengo una toy. ¿Para qué? ¿Para bañarme? Tengo una piscina en mi terraza, una toy. ¿De cuántos metros de diámetro? No, 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 aquí, para ti, para mí, los dos. ¿Cuál me gustaría hacer la script en esa toy? Oye, pues una toy, una manguera, una terraza, es que son… Podría ser una script itinerante también, en diferentes sitios. Eso, mira, se lo voy a proponer a Toni Garrido, que es el productor. Pues yo en una toy un día nos hacemos una entrevista. Vale, o sea, me pongo un bañador de esos que controla a mí en la barriga o la meto. Vamos a dejarlo porque es que ya… Así toda la entrevista. Todo el rato así. Metiendo barriga. No, que hay unos bañadores que son buenísimos. Lo vamos a dejar aquí porque eres un poco peligroso. Paco León, muchísimas gracias. A ti. Nosotros seguimos en la script. Ay, siempre, eso me gusta mucho. Chao. Y después de Paco León nos visita una mujer extraordinaria, que decirte que no sepáis de ella, es Lala Chus. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un honor tenerte Lady Prika. Bueno. No, el placer es mío. Bueno. Me encanta esto, el placer es mío, cariño. Me encanta, el placer es mío. Bueno, yo necesito… Esta es una entrevista para conoceros a los que sois las grandes influencias del siglo XXI. Ala, ala. Es verdad. O sea, gente que es dificilísimo entrevistar, gente que lo está petando en todas partes. Tú, bueno, has estado en el WeThink con Estirando el Chicle, que es el top. Qué momento. Hoy en día es a lo que más se podía haber esperado. Es increíble. Otra vez, el otro día que estuvo también en AR. Exactamente. Y la verdad que es una cosa que ha pasado ya como súper rápido el tiempo y es como que mi cabeza no asimila esa gestión. O sea, ¿os habéis quedado colgadas de ese éxito? Sí, además que nos pasa a todas, lo hablamos en el grupo, es como cuando te pasabas con el Super Mario, la pantalla, el monstruo final, y luego te quedas como, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo es tu vida después del WeThink? Pues mucho trabajo, afortunadamente, pero… En cuerpos especiales, oye, un podcast de Masterchef. Y maja de todo, Masterchef, en cuarto Millennial, también hablando de cosas de Millennial, que no sé hablar de otra cosa que soy una pesada. Ay, es verdad, ¿y cómo te miran los Centennials? Yo tengo hijas Centennials que hablan fatal de los Millennial. Es que esto va generacional. O sea, igual que nosotros también hablamos un poco mal de la gente ya como la generación pasada. O sea, los boomers. Los boomers, efectivamente. No hablamos mal, pero es verdad que hay cosas que no entienden y es como, bueno, tampoco hace falta que lo entiendan. O sea, como que se ríen ahora mucho de, ay, que la gente ahora llora mucho. Bueno, dejar es llorar. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Como que no se tienen muy en cuenta las emociones, ¿no? De que ahora la gente es como que tiene más conciencia de salud mental y demás. Y antes era como, venga, va, otra cosa. Venga, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos. Y ahora pues como que va saliendo más. Y es una cosa que me da mucha rabia que los boomers, mis padres también, hacen como, venga, anda, si no estás tan mal, venga, otra cosa. Bueno. Totalmente. Mi madre siempre dice, eso no es un problema, es una contrariedad, pero puede ser una cosa horrible, como tener un cáncer, ¿sabes? O sea, dice, ¿estás viva? Eso no es un problema, es una contrariedad. O sea, para que leas, pero mi madre es del 79. Claro, claro, no, no, no. Y es una cosa que, pues por ejemplo, yo he visto que después del wifi como que lo vi muy claro, era lo típico cuando, ¿sabes? Cuando tienes una cosa como que va a ser muy fuerte y las emociones las frenas porque tienes miedo a, yo qué sé, a estar mal y no disfrutar del momento. Y luego ya después del wifi como que me he visto como que he dicho, ¿qué ha pasado? ¿Qué estoy haciendo? Como que me he situado de una forma, pero como que ahora le estoy dando como que estaba mal de repente. Era una cosa muy extraña. Qué fuerte, ¿no? Sí, pero mal, pero muy contenta por el wifi, pero mal porque no sabía gestionar las emociones de algo tan fuerte. Ahora ya sí, terapia, tiempo, que al final es un poco lo que pasa siempre. Claro. Pero, y luego pues como hay mucho trabajo, muchos estímulos, muchas cosas, no asimilas. O sea, que ahora estás un poco perturbada. ¿Estás pertur? Estoy pertur, pero me estoy volviendo a ubicar. Pero, ¿no será que tienes demasiado éxito? No lo sé. O sea, yo os veo un poquito a las de Estirando el Chicle, vamos, o sea, pedirle una entrevista a Percebes es más fácil a Madonna. Vicky también. Es que muchas cosas, hay muchas cosas. Y luego que ya te digo que los tiempos, es que a mí, por ejemplo, yo justo después de esto tengo otra cosa, que es como que, no sé, vamos a morir de éxito, yo creo. Bueno, vamos a ir a tus raíces. Tú, en tu Instagram, que es como, claro, yo no era tan consciente de cómo te define. O sea, tú dices, cutre no se nace, se hace. Al revés, se nace, no se hace. ¿Cutre se nace? Ya, es una cosa que tienes que llevar desde dentro. Y tu madre, vamos a ver, es que lo de tu madre es un tema que quiero dejar para más adelante. ¿Cutre se nace? Sí, es una cosa que llevas ya implantado. O sea, tú eras un bebé cutre. Sí, me encanta. Laura, ¿ya eras cutre al nacer? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, al principio. O sea, no tengo memoria de cuándo nací, por lo que sea. Pero luego yo ya era una niña que mi máxima obsesión era ver los fritis y meter galletas en un VHS, en el reproductor. Y ese era mi único afán. Entonces, yo ya era una niña cutre. Mi hermana era más espabilada, más así. Yo era como… ¿Tu hermana es mayor o menor? Mayor. O sea, tú eres treintañera. Treinta y dos años tenía. O sea, tú, porque uno se identifica con lo que ve, ¿tú qué veías de pequeña? Yo veía mucha tele. Es verdad que veía mucha tele tipo las series tipo de Panky Brewster, Pipi Cazas Largas, Leticia Sabater con estos programas de a mediodía, alegría, cosas así. Pero, Leticia, Pipi Cazas Largas en tu época todavía se ponían. Solo veía yo, que soy de la época de tu madre. Sí, pues se ponía igual que se ponía Heidi. Igual que yo he visto Heidi también. Yo era como que se… ¿Cómo se dice esto cuando son retransmisiones del pasado? No me acuerdo. Como que lo volvían a poner. Reposiciones. Pero Heidi me parece una cosa horrible que se volviera a poner. Era una serie espantosa. No sé por qué. Es que hemos crecido con tantas cosas que son traumáticas. Bambi, amiga. ¿También os ponían Bambi? A mí me ponía a mi madre que pensaba que era algo bonito. En plan, mira, un cervatillo. O sea, tu madre no había visto Bambi. No, ¿a qué va a haber Bambi? Vamos, ponía los dibujos y se iba. Y yo así, en mi casa. Así, traumatizada. Luego entraba tu madre… Es que tu madre, la Rufi, es un personaje maravilloso. Yo vi la llamada a la cadena SER, al programa de… Estaba Roberto Sánchez. La ventana. Y yo veo que tú ahí se te cayeron un poco las bragas ante la autoridad de tu madre. Mi madre es una mujer manchega, muy… Ella te dice las cosas como… Es muy autoritaria, pero con gracejo, ¿sabes? Como que tiene gracejo natural de que te dice… Haz esto o te parto la cara. Claro, pero jamás lo ha hecho, pero como que lo tiene así como… O sea, que tu personaje nace también mucho de tu madre. Mi familia tiene mucha enjundia también. Mi hermana también es muy graciosa, no sale en ningún lado porque ella es su vida, sus cosas… ¿A qué se dedica tu hermana? Mi hermana es administrativa en una empresa, pero que me… Y no quiere saber nada de ti. Que dice, no digas nada de mí fuera de casa. No, no me ha dicho nunca, no digas nada, pero que prefiere… Por ejemplo, a mi madre que yo la saco para arriba, para abajo, a ella le gusta. Aunque me dice que no, siempre está como… A mí no me saques, qué vergüenza, me están viendo las vecinas. Bueno, eso lo decía Almodóvar, en la película Dolor y Gloria, le dice el personaje de Julieta Serrano, Antonio András le dice, no me saques, no me gusta la autoficción porque las vecinas se cabrean. O sea, tú haces mucha autoficción. Sí, yo, bueno, mi vida básicamente… O sea, yo no tengo nada, ni un personaje fuera, ni dentro de Greve, ni nada de eso. Tal cual es, es lo que ves. Entonces, mi madre es igual. Yo a mi madre le digo, mamá, te voy a grabar. A lo mejor veo que está mi madre diciendo algo gracioso y yo estoy sacando el móvil así debajo. Entonces, a ver, sé que es lo que tengo que sacar, también te digo, ¿sabes? No puedo estar… Pero, de verdad, sois lo peor. No sé. Yo no sé, pero justo que estaba aquí Paco, le voy a decir, ¿sabes como Carmina Barrios, que es la mejor? Yo quiero que seas como Carmina Barrios. Yo quiero que llegues a ser esa mujer. Bueno, seguramente, si tú quieres hacer cine, quieres hacer… Me encantaría hacer… O sea, ¿ya estás escribiendo? No, no estoy escribiendo, sí que solo tener ideas, pero también es verdad que soy un poco… Perrunga, no perrunga. En plan, de que tengo ideas buenas, las apunto y se quedan en una línea… Ya. No sé cómo ponerme a ser proactiva en ese aspecto. Pero vamos a ver. Lo sé, lo sé. O sea, Esperanza Gracia mira lo que ha hecho. Con su madre. O sea, con Consuelo. Me encantaría, vamos. A mí, yo me encantaría hacer una serie de la vida de mi madre. Bueno, hablemos de cines y de series. ¿Tú qué has visto? O sea, yo veo que tú eres muy de compañeros, farmacia, de guardia. ¿Por qué? Porque crecí con ello. O sea, me refiero, la situación de estar en casa, una cosa que me duele en el alma, que se haya perdido ahora con todas las plataformas que hay y de todas las series que las ves en un momento. Te sientas en una tarde, si te quieres montar a hacer una maratón, ya la has visto, chimpún. Ah, ¿estás en contra del binge watching ese? Un poco, sí. Fíjate, porque antes te sentabas tú con tu familia a ver el capítulo de Médico de Familia, te sentabas con tus padres, con tu hermana, lo veías. Al día siguiente lo comentabas con los del cole. Sí. Te comprabas la ATP. Totalmente. Pero yo pensaba que era de mi época la ATP. No, 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 no. Yo siempre la compraba la ATP. O si no, te compraba la revista Superpod. Bueno, es que tú eres... Yo soy del 90. Eres anterior a la... O sea, tú has tenido una infancia sin móvil. Eso es. Claro. Hablando con una anciana. No eres consciente. Somos de la misma quinta. ¿Sabes lo que me dicen en TikTok? Señora, vayas al Facebook, me dicen. Ah, qué bueno. Ostras, Facebook hasta lo tengo yo cerrado. Pues fíjate. No, yo sí soy... O sea, yo tengo alma de vieja, ¿eh? Yo tengo alma vieja. ¿Y tú sigues viendo farmacia de guardia, por ejemplo? Sí, me la ponen, sí. Yo veo compañeros y todas estas cosas. Además que creo que también es un aspecto de persona con ansiedad que me he enterado ahora que hay gente que cuando... Sí, a lo que aprendo. O sea, flipo. A ver, ¿qué tiene que ver la ansiedad con compañeros? No, con compañeros no, pero con revisionar cosas que ya has visto muchas veces. Yo me sé todas las tramas de compañeros. ¿Para qué voy a gastar otra vez el tiempo viendo compañeros? Pues porque por lo visto, a nivel ansiedad, una persona que ya sabe lo que va a pasar, como que te relaja ver este tipo de contenido. Claro, es lo de los niños. Que yo, por ejemplo, debo ser una persona muy loca porque yo nunca me llevaron más que una vez a ver Bambi. Vosotros lo veíais mil veces. Hombre, claro. Es verdad que yo la tenía en cinta. Y me va a ser ríe de saber que no me gustaba compro. ¿Y cuándo veías esas cosas? ¿A la hora de la merienda? Probablemente sí. Sí, en el típico momento en el que ya has hecho los deberes, no sabía qué hacer, tu madre te pone, pues yo qué sé, la… O sea, a mí no me dejaban ver la tele, por ejemplo. Yo sí la veía mucho. Es más, creo que la veía más de lo que debería verla cuando era pequeña. Porque yo conozco, por ejemplo, cuando hablo con mis chicos, me dicen, yo a las nueve ya estaba durmiendo. Claro. Pues yo no. Yo veía todas las series estas de Médicos de Familia, Farmacia de Guardia, Los Serrano, todo este tipo, pero también había mucha gente que lo hacía. O sea que… Bueno, sí, eso estaba fatal porque eso a mí me causaba, por ejemplo, en mi época se veía hombre rico, hombre pobre, y yo no vi nunca, jamás eso me lo contaban en el colegio. O sea, yo todo estaba… Te sentías un poco excluida, ¿no? Totalmente. Como la típica niña que ahora no tiene móvil y la dicen… Me iba a casa de las amigas el fin de semana y me pegaba unos… Me veía cosas… O sea, ocho horas de tele. Claro. Era horroroso. Ahora hay un revival. Por ejemplo, yo encuentro a mis hijas viendo Aquí no hay quien viva una y otra vez y digo, ¿una educación para esto? ¿Por qué? ¿Qué os pasa? Lo de Aquí no hay quien viva es una cosa que… Que no, que me parece bien y que yo además adoro a todos los… Es una serie, claro. Exactamente. Pero, ¿por qué verlo una y otra vez? Pues yo creo que es como un safe place, ¿no? Como que mi zona de confort, no quiero salir, sé lo que va a pasar, me hacen gracia los… No sé por qué. Por ejemplo, yo no puedo ver tampoco algo de forma compulsiva, tipo gente que se pone aquí no hay quien viva para dormir, aunque hayan visto 200 millones de veces. Pero sí que pasa mucho. Conozco a bastantes personas y sobre todo con Aquí no hay quien viva. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Psicológicamente es un safe place, que me ha encantado que hayas dicho un safe place. Tú eres de Fuenlabrada. Sí. Y cómo se ha metido, por ejemplo, a mí me hace también mucha gracia, la pringada está siempre hablando en inglés. Claro, porque se meten muchos conceptos. Ella se verá a mucha gente de YouTube inglesa, a muchos videoclips. Es verdad que también hemos crecido ya, aunque empezaba, por ejemplo, en mi caso, yo empezaba a ver YouTube, los principios, pues veías cosas que no veías en la televisión. Aunque es verdad que yo también veía mucho Sol Música, programas de estos tipos en TV, que había como programas americanos que se los doblaban y no, no sé qué, y tal. Ibas haciendo ahí el oído. Y tú, ¿cómo eras de adolescente? Tú eras muy estudiosa, porque luego me he encontrado a gente… No, es verdad, los grandes influencers erais muy estudiosos. Pues no es el caso, cielo. ¿No? O sea, yo, pero no es el caso… No, yo era, cuando me ponía muy listas, lo sacaba todo muy bien, pero cuando me ponía, cosa que yo siempre he estado a la tontuna. María, que vea el messenger, anda, venga, pues al messenger. Estoy haciendo un trabajo, mamá. Claro, mi madre que sabía. Estaba en el messenger, en el 20, perdiendo el tiempo. Sí, o sea, todo era… Perdiendo el tiempo total, todo el tiempo. Entonces, al final, se me va la vida en la chumina. Bueno, no se te ha ido la vida en la chumina, porque vives de ello. Vives de la chumina. Pero eso ha sido ahora. O sea, me refiero, cuando tú lo típico que te pones a plantearte, ¿qué voy a hacer? A los 18 años. Lala, a los 18 años, ¿cómo eras? ¿Qué estabas haciendo? Yo quería hacer comunicación audiovisual. Uf, ya. Como todas las personas que creían que podían hacer algo de eso. ¿Qué pasó? Yo creo que, de repente, también me puse a trabajar en un cine, en el cine de mi barrio, pero no en plan cortando entradas. O sea, la típica que te decía… Sí, sí, la que te decía, crepúsculos a las 5, al fondo a la derecha. Bueno. Entonces, ahí ya pues empiezas a tener dinerillo, ¿no? El típico de que te pones a trabajar y te ves como con un poder adquisitivo. Entonces, ya me puse como a trabajar. Dije, bueno, este año trabajo y el año que viene me pongo a estudiar. O sea, te tomaste un año sabático que son peligrosísimos. Es peligrosísimo que no he vuelto a estudiar. O sea, que me quedé en bachillerato, quería hacer carrera, no la hice. Y bueno, al final luego estuve en atención al cliente, en recepción, 10 años. Ostras, eso es una escuela, ¿eh? De la vida. Pero la universidad de la vida, total. Y luego quise estudiar y bueno, pues cosas de la vida, viene la pandemia, cosas de familia. Al final lo tuve que dejar, pero no se me ha dado mal. Jate tú, donde fue la pandemia que a mí la gente estaba con el móvil, empezó a verme mis tontunas y aquí hemos llegado. Pero bueno, entonces… Al plato de la script. Has llegado al plato de la script que es llegar a la nada, te diré, corazón mía. No, llegar al top. No, baja. Llegar al… Bueno, vamos a ver, entonces, porque yo creo que no hay… Otra de las grandes mentiras de los influencers, de los creadores de contenido, es que todo es fácil. O sea, vosotros tenéis esa cosa de que transmitís la facilidad, pero tú te habrás empollado. O sea, tú tienes una clasificación de telenovelas. Eso es estudiar. Entonces, háblame de las telenovelas. ¿Qué hay que ver en las telenovelas? ¿Qué es lo que subyace que a ti te flipa? A ver, es una cosa que es como que tienes que tenerlo, porque es muy curioso. Mi hermana y yo somos muy parecidas, pero muy diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, veo que una telenovela me engancha como vamos y a mi hermana no le interesa nada. Es como, no sé si es generacional, ¿qué es? O sea, yo sigo buscando el porqué de me pasa. Pero, por ejemplo, también que tengo una memoria muy random. O sea, yo te puedo decir que no me acuerdo del cumpleaños de mi padre, pero te puedo decir la camiseta que llevaba Valle en el capítulo 3 de no sé qué. Pues eres muy perra. Porque, chica, teniendo un móvil que te dice cuándo es su cumpleaños de tu padre. No, claro, a ver, eso ya gracias a la tecnología. Pero sí es verdad que hay veces que digo, ¡ay, eso me ha pasado! Pero me acuerdo de cosas como muy concretas y datos que no valen para nada en la vida. Pero que te estás sacando una pasta con esto, nena, no mientas. No, pero es verdad que no vale para nada, pero yo lo digo y ahí está, se queda en el aire. Esa información yo la doy. Lo que eres es dispersa. Eso es. Vamos a ver, telenovelas. O sea, hazme, mira, tú sabes, bueno, podría ser crítica. Tú te vas a Cannes, yo te digo, ves una película de Almodóvar y te dice un tío brasileño que lleva toda la vida haciendo crítica diciendo, esto es un metamelodrama basado en los culebrones, tal, no sé qué. ¿Qué tienen los culebrones que a ti te han arrebatado? Historia de amor básica, suelen ser chicas con nivel adquisitivo bajo, con personas ricas, siempre hombres ricos, tal. Entonces, en plan esa gestión del hombre que va, es que a ver, son machistas. Ahora te pones a ver una telenovela. La última que vi fue La reina del flow. No la he visto yo esa. Es moderna. Sí. Mira, te cuento la historia de La reina del flow. La guerra de flow. La reina del flow. La reina del flow. Una cantante de reggaetón. Me encanta ya la propuesta. Contra una cantante de reggaetón que tiene mucho talento escribiendo y canciones y no sé qué. Y viene un noviete que se echa y le roba las letras. Le roba las letras y también hace unas trequiñuelas para que la metan en la cárcel durante 15 años. El otro se hace famoso con todas las letras que había escrito la chica, cantante tipo Maluma. Pero este es un cerdo. Es lo peor. Lo peor. Charlie flow se llama. O sea, que es una crítica contra el heteropatriarcado. Porque la piba luego viene y reanace como un ave fénix, que tiene una canción que se llama Ave Fénix, por cierto. Y bueno, la reina de flow. La reina de flow. Vale. Esta es un must que hay que tener. Esta es la que tenéis que ver. Más. Una clásica. Pasión de Gavilanes. ¿Cuándo la viste? ¿Cómo la viste? ¿Y qué te dejó dentro? Bueno, el pasión de Gavilanes me dejó mucho dentro. Eran tres hermanos que estaban muy buenos. Entonces yo con mis 15, 16 años, hormonas locas en my body, pues imagínate lo que era ver todas las tardes a esas personas. ¿Sabes? Entonces encima era la primera telenovela que veía que había besos de verdad. ¿Había besos con...? Con lengua. Y yo, pues eso para mí que era como muy... ¿Y cómo estaba? ¿Tú lo veías con la rufia al lado? Sí. Pues mi madre pues estaba... Además que como había diferentes hermanos, pues tú puedes elegir tu favor. Mi madre tenía a Juan Reyes su favorito. Yo tenía a Óscar. Pues así entonces tenemos que elegir. Es verdad que yo estaba de esto que me quedaba así mirando como con respiración agitada. Y había momentos que a lo mejor se ponían a revolcar, se van por atrás y me decía mi madre, nena, y yo, ¿qué? No digas nada. Es que para tu madre, por eso yo recomendaba Big Mouth, que es una serie sobre las hormonas. Entonces vosotros os hacíais un Big Mouth, tu madre y tú. Claro, cada una en su vertiente, supongo que sí. Mi madre nunca llegó a decir, pero sí que le decía, hijo, madre mía, Juan, qué guapo, qué hombre. Y yo decía, madre mía, que lo pillaran a los Carreyes, a no sé quién. Yo no me acuerdo ni la trama, yo solo me acuerdo que estaba mal con ellos. ¿Y ahora qué ves? Ahora veo, estoy viendo Parks and Recreation, que no la había visto, que me está dando, porque ya vi The Office en Pandemia, son de los mismos creadores. Y me está dando un gusto verla, como de esta cosa que dices tú, tengo 20 minutos, la veo. Ay, qué bien. Me encanta. Pues luego, claro, que esté viendo todo el mundo, la del Señor de los Anillos, la del Juego de Tronos. ¿Y cuál te gusta más, el Señor de los Anillos o el Juego de Tronos? Mira, empezó, el Señor de los Anillos me estaba gustando mucho más, porque me parecía como muy bonita de ver. Jo, pero que por favor, si hay una cesárea súper burra. ¿Cuál, la del... O me estoy confundiendo. Yo creo que estás hablando de... No, la cesárea... Esa es la del Juego de Tronos. ¿Y esa te parece bonita de ver? No, el Señor de los Anillos. Ah, bueno, sí. El Señor de los Anillos, al principio, está el mundo y es bonito. Pero es verdad, y cuando me pasó con la de Juego de Tronos, el primer capítulo, dije, ay, qué pesado, otra vez, tanta oscuridad y tanta cosa. Pero se ha tornado a telenovela. Claro, eso le ha salvado. Juego de Tronos se ha tornado a telenovelera. Y a mí ya, yo estoy ahí, estoy muy, muy ahí. O sea, estás viendo las precuelas y algo así con más... O sea, con... Mía, The Eagles también es una serie chulísima de la Irlanda de los 90. ¿La has visto en la primera temporada? Son como... A mí las series de adolescentes me encantan. O sea, yo tuve mucho problema con mis hijas con Crepúsculo. Porque se leían los libros mil veces y yo decía, estas niñas se están matando a pajas con esta cosa que es malísima. No quería sacar el tema de Crepúsculo, pero... Uy, qué crepúsculo. Encima ahora en otoño es como la mejor época para ver Crepúsculo. Así, como hace fresquito. Una maratón de Crepúsculo es lo mejor que puedes hacer. ¿Has visto las películas? Claro que he visto las películas. ¿No te encantan? Bueno, yo como feminazi que soy no me han gustado. Ah, pero no tenéis que verlas en esa perspectiva. O sea, él que no le quería hacer perder la energía. Son una mierda, pero es que en eso reside la emoción de verlas. Son todo tóxicas. Pero ¿no os dais cuenta que habéis quedado igual de taradas que todas? Pero claro que sí, pero ¿quién dijo lo contrario? Pero bueno, habrá que evolucionar. Hay que ver esa película con la cutre que es. Que es la perspectiva de la cutrez siempre. Hay una cosa que es como... ¿Sabes de estas cosas que dices tú? Que la gente se cree que como que estás haciendo algo increíble y es una pedazo de mierda. Pero ya lo ves con esa perspectiva y dices, joder, qué peliculón, qué gusto verla. Eso es que el película. Y el mundo Marvel, que eso me interesa mucho. Cero patateros. No te interesa. Cero mil, cero cientos de cosas de superhéroes. ¡Fuata, no sé qué! No me gustan. O sea, lo he intentado ver, porque sé que hay unas tramas loquísimas que la gente... ¡Guau, guau, guau, guau! Pero no me... No, no, no. ¿Y tú crees que eso tiene que ver con el género? No, porque tengo amigas que piensan exactamente igual que yo y les encantan las tramas que hay. Simplemente que a lo mejor a nivel fantasía es too much para mí. No me gusta tanto, no me interesa tanto. He visto películas y las he visto tranquilamente, pero no digo... O sea, no, porque a mí me parecen también cutres, que son cutres fantásticos. O sea, que me parecen tan idiotas. No, claro. Yo sé que al final es lo que decían, porque no sé qué estaba... Yo, aunque no lo vea, pues escucho. O sea, escucho, y sobre todo en TikTok, que al final TikTok está ahí siempre a la mano... Todo el mundo te hace unas reviews muy rápidas. Y entonces veía que decían que... Qué cabrones, unas reviews muy rápidas. Es que no te das cuenta que están tirando la crítica cinematográfica por los suelos. Pero también hablar de superhéroes, tampoco vas a ponerte aquí con una enjundia muy loca. Ah, pues yo me estoy leyendo. Quería hacer un podcast sobre la filosofía de los superhéroes y es la bomba. Pero que los superhéroes, los de Marvel, los que hay ahora, de todos... De los que sean. A mí si me ponen cosas de mitología griega y todas esas cosas, me encantan. Por ejemplo, esos dioses que eran todos unos cerdos impresionantes. Eran unos violadores asquerosos. Unos asquerosos. Pues esas historias sí son... A ver, es verdad que hay cosas que... Y última pregunta. ¿Wonder Woman te interesa? Sí, la he visto, pero tampoco me... Es que no me llama ese género. No sé por qué no me... Sí, una tía poderosa, una tía molona. Una tía que yo... Mi primer problema es que esté depilada. A mí me encantaría... ¿No te parece? Sí, por ejemplo. O sea, que Wonder Woman estuviera con pelillos. Me encantaría, sí. Sobre todo el tema de que las mujeres sigan estando como supersexualizadas en ese aspecto. Es muy aburrido. Horrible. Habla muy bien de esta de Hulk, que es... Julca. Julca. No la he visto. No creo tampoco que vaya a hacerlo, pero habla muy guay y sé que por lo visto tiene cosas muy chulas a nivel feministas, pero tampoco quiero ser esa persona que hable de algo que no ha visto. Hombre, a mí me parece que tienes un camino entre Pasión de Gavilanes y Julca. Todo vale. Todo vale. Yo lo que es una cosa que a mí no me gusta, o sea, yo puedo ver absolutamente todo. No hay nada que diga, no, igual que Superhéroes, pues a lo mejor si me pongo a verlo me interesa más, pero no le veo yo a la Intrigulis, pero yo vería todo. Y de la generación de tu madre, porque a mí me gusta mucho entre nuestras generaciones que ha habido un... yo me siento muy arropada por vuestra generación. ¿Tú qué dirías de tu madre que es su mayor virtud? Pues que tiran pa'lante con todo, es una cosa... o sea, se echa todo a la espalda y va pa'lante. Estás llena de contradicciones, ¿no te das cuenta que luego es lo mismo que le echas en cara? Sí, pero si supiésemos hacer eso, que es echarte toda a la espalda, pero también gestionando tus emociones, serías ya Superwoman, Wonderwoman. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer la siguiente temporada Madres e Hijas, porque esto es un running gag, que eso lo aprendí de Manu, de Manu March, y me ha encantado. Lala, es un súper placer haberte tenido aquí. Quiero estar más tiempo. Mira, Paco proponía que hiciéramos la script itinerante, y él me proponía hacerla en su piscina pequeña. Anda. ¿Tú tienes algún lugar para proponerme? Pues sí, en Fuenlabrada. Hay un sitio que es una olla gigante que hubo de un récord Guinness. ¿De verdad? Se hizo un cocido, el cocido más grande de récord Guinness. Y ahí lo hacemos divino. Es tu propuesta. Sí, en la olla de Fuenlabrada. Bueno, pues vamos a dejar la script hoy, pero con estas propuestas de producción. Me encanta. Que es la olla gigante de Fuenlabrada y la piscina de Paco León. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La semana que viene, más. Chau.